Él ha estado abogando porque si las cosas no han sido hechas de manera correcta por su gobierno, pues sencillamente no lo concluyese. Yo lo que veo con esta convocatoria para el 10 de abril, lo único que puedo decir como cubano libre en México. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. Muchos de ustedes me han escrito y me han pedido que dé mi opinión sobre las próximas elecciones que se harán en México el 10 de abril. Hoy que me encuentro grabando este video es jueves 7 de abril, es decir que en apenas 72 horas tendrán lugar estas elecciones que han sido anunciadas desde hace ya muchísimo tiempo. La verdad que yo no he preparado nada, no pensaba incluso emitir una opinión porque siendo cubano que vive en México, que ante todo ama, respeta a México como nación, como país, que ama, respeta a los mexicanos, su cultura, su cultura, de la cual me siento parte, no consideré pertinente emitir algún tipo de opinión. Pero bueno, dado que he recibido muchos comentarios, voy a grandes rasgos esbozar justamente una opinión como un cubano libre que vive en México y que lo puede hacer porque esto sería imposible desde Cuba. Yo no milito en ningún tipo de partido. Esta es una opinión que está al margen de cualquier militancia, de cualquier tendencia política. Es, repito y voy a hacer énfasis, una opinión muy personal motivada por múltiples solicitudes que he recibido. Es una opinión que está, repito, al margen de cualquier tendencia política de un cubano que no es ciudadano mexicano, de un cubano que sencillamente vive en México. Bueno, ¿qué va a pasar el próximo 10 de abril? Se han convocado a elecciones, el gran eslogan es el gran hashtag que se está difundiendo por diversos medios de comunicación. Es que siga AMLO. Sabemos que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tiene un periodo del 18 al 24. Apenas estamos en el 22 y él ha convocado, ha convocado a todos los ciudadanos mexicanos para continuar su, entiendo yo, terminar su mandato de seis años. Lo cual constitucionalmente debe terminar, son los seis años, pero bueno, él ha estado abogando porque si las cosas no han sido hechas de manera correcta por su gobierno, pues sencillamente no lo concluyese. Yo lo que veo, lo que veo con este, con esta convocatoria para el 10 de abril, lo único que puedo decir como cubano libre en México, y tengo que hacer muchísimo énfasis con esto, es que es un acto de muchísima democracia. O sea, yo voy a cumplir 35 años próximamente y yo jamás en el tiempo que viví en Cuba tuve la posibilidad que tienen las mexicanas y los mexicanos de elegir a su presidente. O sea, yo no sé lo que significa emitir un voto por un presidente, por el presidente que va a representar a mi nación y es algo que tienen esa posibilidad las mexicanas y los mexicanos. En México hay muchísimos, muchísimos partidos, unos que están a favor, otros que no están a favor del actual presidente, de su actual política, de su actual administración y eso no impide la presencia de partidos, de múltiples partidos, lo cual es algo que también defiendo. No puede haber un único criterio, no puede haber un único partido. Yo siempre he estado a favor del pluripartidismo y es algo de lo cual me siento orgulloso que exista en México. Eso permite la libertad de expresión, eso permite la libertad de opiniones por todos los ciudadanos, que uno pueda militar en varios, en el partido que estime conveniente, que represente sus intereses políticos y eso es algo que ocurre en México. Como cubano, bueno, en Cuba únicamente existe un partido, militas en ese partido o pues no hay posibilidades, no hay oposición. Aquí en México hay oposición. O sea, yo lo que estoy viendo con esto, en resumidas cuentas, es una expresión abierta de libertad. En México hay muchísima libertad de expresión y es algo que a mí, como cubano, como extranjero que reside en este país, me llama muchísimo la atención. Y otra cosa sumamente importante que debo señalar con relación a estas próximas elecciones es que es un hecho único, al menos en la historia contemporánea de México. Ningún otro presidente ha dado la posibilidad de, en medio de su periodo, de su sexenio, que la gente vaya a votar y si no le gusta su mandato, pues que se vaya. Eso es algo único en la historia contemporánea de México. Y este juicio que estoy emitiendo, yo considero que sería muy diferente al que podría emitir viviendo en Cuba, porque tengamos en cuenta que en Cuba todos los medios son oficialistas. Yo no podría estar hablando de estos temas tan fuertes, de estos temas políticos, de estos temas que tienen que ver directamente con las decisiones del gobierno de un país. No podría hacerlo en un parque abiertamente con las personas a mi alrededor en Cuba. No podría emitir ese juicio. Y creo que la percepción que daría, que tuviera desde Cuba, sería muy diferente a la que estoy emitiendo, estando viviendo en México, justamente por los medios informativos que nos estarían bombardeando, yo creo, de una única información. Y acá en México uno puede contrastar muchísimos, muchísimos medios informativos, ya sea la prensa escrita, ya sea la prensa hablada, muchísimas cadenas televisivas, también por supuesto las redes sociales. Uno puede investigar y eso le permite contrastar diferentes criterios y emitir un criterio personal lo más cercano posible a la realidad o al menos que se corresponda con intereses personales, intereses políticos, que es un derecho considero ciudadano. La verdad amigos, no tendría mucho más que añadir, no he preparado nada, estoy respondiendo algunos de sus mensajes, de sus preguntas, me pedían que dijera, Michel, ¿qué opinas de esta cuestión de que siga AMLO? Yo soy un cubano que ama, que reside, que vive en México, no soy ciudadano mexicano, yo creo que esto es una cuestión que le corresponde a las y los ciudadanos mexicanos, tienen en sus manos la posibilidad de elegir el destino que consideren mucho mejor para México, siempre y cuando, creo importante decir, sea en función de construir, de lograr un México mejor para todos. Ese México que tanto merecemos, mexicanos y todas las personas que vivimos en este maravilloso país, que México siempre sea un país mejor, que México sea un país con muchísima más libertad de expresión, que México sea un país con muchísima mayor participación ciudadana, que cada día sea un país más democrático, que cada día se construya un país que sea el orgullo de todos. Esta es mi modesta opinión, estas son mis modestas consideraciones, está pasando ahora y lo debo decir como cubano, están llegando muchísimos cubanos, muchísimos cubanos buscando un futuro mejor, ya sea para irse para los Estados Unidos, Están recorriendo desde Nicaragua, algunos países latinoamericanos, llegan a México, intentan recorrer todo México, algunos han sido deportados, son cubanos que llegan indocumentados. Entonces, ¿qué puedo decir? Son compatriotas, son paisanos, como decimos, y me duele esa situación. Y por eso me siento orgulloso de vivir en este país, de tener y disfrutar de las tantas cosas que puedo vivir y puedo disfrutar. Lo mejor, lo mejor siempre para México y esperemos que las mexicanas y los mexicanos tomen la decisión correcta, que entiendan más pertinente este próximo, este próximo 10 de abril. Que siga AMLO, es una decisión de las y los mexicanos. Me gustaría que ustedes en la caja de los comentarios me dejaran sus opiniones, que a mí por supuesto me enriquecen muchísimo. La verdad, soy sincero, es un tema en el cual no estoy lo suficientemente preparado, no estoy lo suficientemente informado, así que me serviría muchísimo leer sus comentarios, sus opiniones. Créanme que me enriquece muchísimo. También aquellas cubanas y cubanos que ya son ciudadanos, orgullosamente ciudadanas y ciudadanos mexicanos, me pueden hacer saber en la caja de los comentarios qué piensan sobre lo que va a acontecer este próximo 10 de abril. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.